Hola, buenas noches, bienvenidos al portal del embrijo. Ahora vamos a ver cómo será el año 2023 para el signo de Virgo. ¿Cómo va a estar este año? Vamos a ver entonces qué nos dice el tarot con respecto a los virgonianos. ¿Cómo van a estar en el año 2023? En la salud, en el dinero y en el amor. Salud, dinero y amor entonces para Virgo. Y no se olviden que si ustedes quieren venir a leerse el tarot acá, a mi hogar, los espero atentamente. Me escriben al correo tarot Marco Antonio y ahí entonces nos ponemos de acuerdo. Vamos a ver entonces. Salud, dinero y amor para el signo de Virgo. Vamos a ver entonces cómo va a estar Virgo en la salud. El tarot indica que dentro de los primeros cuatro meses del año 2023, Virgo en sí va a estar bastante bien, ya que el tarot dice que Virgo se va a sentir muy apoyado por personas que están en su entorno, incluyendo amigos, familiares, pareja. Y eso va a hacer que Virgo se sienta extraordinariamente seguro y esa seguridad en el apoyo que va a tener con respecto a los seres que están a su alrededor va a hacer que Virgo se sienta físicamente, emocionalmente y psicológicamente, y psicológicamente, bastante firme. Si bien es cierto puede tener uno que otro achaque, el tarot indica que dentro de los primeros cuatro meses del año 2023, Virgo va a estar extraordinariamente bien, aliviado, cómodo, sin nada que le perturbe fuertemente en la salud, como dije, uno que otro achaque, un malestar de cabeza, un problema estomacal, pero nada que se considere grave. De hecho, el tarot dice que dentro de los primeros cuatro meses del 2023, Virgo estará muy firme, muy bien en su salud. Ahora, el tarot dice que a mediados de año viene un bajón fuerte de energía, pero no provocado por que le fallen los amigos, o que le falle la pareja, o que le falle su familia, no es eso. Simplemente, el tarot dice que viene un fuerte bajón energético, más que nada porque el cuerpo de Virgo le va a pasar la cuenta, en el sentido de que Virgo, por exceso de trabajo, puede sufrir ciertos problemas, ya sea a los huesos, a la columna, a las rodillas, más que nada producto de un agotamiento. El tarot dice que Virgo, a raíz de lo mismo, a mediados de 2023, va a tener que ver médico, pero más que nada producto del agotamiento físico que le va a generar, entonces, los problemas antes mencionados. El tarot dice que si Virgo se da tiempo para descansar y no se toma tan a pecho el trabajo y trata de actuar de manera más leviana y no tan estricto, no tan cuadradito, no tan ordenadito, si trata de trabajar de manera relajada, entonces, el tarot dice que la salud en el año 2023 lo va a acompañar bien durante todo el año y ha de culminar 2023 muy firme físicamente, con uno que otro achaque, pero nada que se pudiera decir grave, nada de eso. El tarot dice que lo máximo que podría tener Virgo es agotamiento, pero más que eso, no. El tarot no anuncia enfermedades de importancia, por lo tanto, 2023 será un año muy positivo en la salud para el signo de Virgo. Vamos a ver ahora en el plano económico. Vamos a ver ahora en el plano económico. 2023 es un año que el tarot le indica a las personas de Virgo que deberán tener que tener mucha prudencia con su dinero, más que con el trabajo. Me explico. El tarot está indicando que dentro de los cuatro meses iniciales del 2023 a Virgo, en todos los sentidos, si bien es cierto, comenzará con el pie derecho, en el sentido de que Virgo va a poder concretar trabajos, va a poder concretar algún proyecto, va a poder, como quien dice, a raíz de su esfuerzo, tener un buen dinero. De hecho, el tarot está indicando que si Virgo le pusiese un poco más de hombro, más de esfuerzo, en los primeros cuatro meses de 2023, Virgo va a lograr tener un buen capital. Sin embargo, el tarot le anuncia como mensaje que dentro de los primeros cuatro meses de 2023, debe sí o sí tener mucho cuidado, porque el tarot indica que Virgo va a tener dinero y va a ganar un buen dinero. Pero tiene que tener cuidado, dice el tarot, de un gran aprovechador, de un canalla, de un sinvergüenza, que se acercará a la vida de Virgo, con abrazos, con palmoteos en las espaldas, con palabras de buena crianza, hablándole y diciéndole y convenciendo a Virgo de que lo apoye económicamente en algo. El tarot le indica a Virgo que bajo ningún, pero ningún aspecto, preste dinero, o se haga aval, o se haga socio de alguien. Ya que el tarot dice que esa persona que va a abrazar a Virgo, que lo va a palmotear, que va a compartir un trago, que dirá frases de buena crianza, es un literal ladrón, un sinvergüenza, un estafador, que no le va a volver el dinero a Virgo y que, lamentablemente, lo puede hacer caer en una gran, gran estafa y hacer que Virgo pierda los ahorros, hacer que Virgo pierda su esfuerzo. El tarot está indicando que bajo ningún aspecto, Virgo se debe dejar guiar por las bonitas palabras. El tarot indica que a mediados del año 2023 se le van a presentar muy buenas ofertas laborales, se le van a presentar muy buenas opciones, sin embargo, el tarot le dice a Virgo que debe tomar esas opciones desde el punto de vista muy racional, muy frío, muy calculador. ¿Por qué? Porque el tarot dice que aquellos ofrecimientos pueden ser un canto de sirena, es decir, algo que se vea muy bueno, algo que se vea como muy especial, pero el tarot dice que pueden ser cantos de sirena, es decir, mucha palabrería, pero poco de realidad. El tarot le aconseja entonces a Virgo que las decisiones que tome con respecto al laboral a mediados de 2023 las debe tomar con los pies muy bien puestos en la tierra, analizando bien los pros y contras y como quien dice, viendo si aquello tiene una base real, fundamental, sólida, y que no vayan a ser simples palabras de un soñador y el tarot le dice a Virgo entonces Virgo con los pies muy bien puestos en la tierra. El tarot dice que a finales del año 2023 a Virgo se le van a presentar buenas oportunidades, es decir, por lo tanto 2023 es un año de oportunidades, lo único que le sugiere a Virgo que siempre tiene que sopesar entre lo que puede ganar y lo que puede perder. El tarot dice que 2023 terminará bastante bien en el plano económico para el signo de Virgo. Dice que si bien es cierto Virgo no se va a ver aparentemente lleno de dinero, eso no importa y por qué no importa porque Virgo va a tener dinero guardado en el banco, Virgo va a estar económicamente muy bien, va a terminar 2023 bien. Por lo tanto Virgo no va a necesitar de andar contando lo que gana, muy por el contrario, Virgo va a pasar por bajo perfil pero teniendo un buen estar económico. Recuerde entonces la clave para Virgo es cuidado con los robos. vamos entonces ahora con el amor, ¿cómo será el amor para Virgo? El amor Virgo 2023 2023 dice que Virgo en su parte muy interna, en su parte muy personal, muy oculta, dice que va a vivir graves confusiones en el corazón dentro del año 2023, ya que el tarot dice que Virgo cuenta con un alguien que ama, es decir, que Virgo cuenta con un alguien que le ama. El tarot dice que hay alguien, una persona que está con Virgo que puede estar viviendo con Virgo, una persona que lucha fuertemente por Virgo y que ama a Virgo y que pone lo mejor de sus sentimientos para Virgo. Sin embargo, el tarot dice que dentro de los primeros cuatro meses de 2023, a pesar de que a Virgo se le brinde un bonito amor, un buen amor y es posible que sea incluso su pareja, dice de que Virgo en su interior está un poco insatisfecho, dice que ese buen amor que está a su alrededor no le llena por completo y a pesar de todo lo bueno que tenga en su entorno, para Virgo eso no es un buen amor. Virgo va a sentir como que algo falta, algo no lo tiene pleno y eso va a hacer que Virgo en su interior sienta graves confusiones y no tenga claro qué camino tomar en el amor. A mediados del 2023, el tarot dice que esa tendencia a no saber qué camino tomar en el amor va a continuar en Virgo a pesar que el tarot dice que Virgo va a tener la opción de aparte de tener una persona que la ama que la quiere y que está dispuesto a hacer todo por Virgo Virgo va a seguir sintiendo un vacío interno como que algo le estuviera faltando el tarot anuncia de que a mediados de 2023 viene por lo menos otra persona más a la vida de Virgo y esa persona que viene a mediados de 2023 a Virgo le va a ofrecer amor le va a ofrecer buenos sentimientos le va a ofrecer muchas cosas pero a pesar de que esa nueva persona que viene a la vida de Virgo va a andar buscando a Virgo va a andar detrás de Virgo tampoco es lo que Virgo anda anhelando lo que Virgo anda buscando el tarot dice de que 2023 es un año donde Virgo va a estar rodeado de amor donde Virgo va a tener buenas personas que le aman y que lo van a amar y lo van a querer sin embargo el tarot dice que Virgo va a sentir un vacío un vacío que dentro de 2023 no le va a dejar en paz y a pesar de que hay personas que bajo todos los medios posibles le van a tratar de hacer entender a Virgo que ellos son el amor de su vida dice que Virgo en el 2023 lo más probable es que tome otro rumbo lo más probable es que incluso busque por otros caminos el amor que llene su corazón ese amor que hasta el día de hoy no lo llena por completo el tarot indica entonces que Virgo es posible que a finales de año se dé a la tarea de decir está bien me quieren me aman el problema está que yo no amo el problema está que esa persona especial no ha llegado tomo mis maletas abro un nuevo camino para ir en búsqueda de aquel que realmente llene por completo todo mi corazón esperando no haberles aburrido se despide Marco Antón no haberles aburrido lo que es